Quisiera abrazarte, sentir tu calor En una playa dorada, los dos frente al sol Lo único que tengo, un cigarro y fuego Te amando la ausencia, negando el dolor Así me encuentro, así me encontré Si tienes que irte, yo entiendo A tu lado era un sueño porque me desperté Quisiera abrazarte Por última vez Por última vez Por favor Por última vez Por última vez Por última vez Por última vez Por última vez